Muy buenos días, jueves, ya camino de terminar la semana y vamos a ver cómo están los mercados, vamos a ver si hay alguna noticia que predomine sobre otras y todo ello para qué, pues para realizar un pre-market para hacer day trading. Así que, ¡comenzamos! El disclaimer, haciendo mención de que este es un vídeo de educación financiera, no se trata de un asesoramiento o de un consejo de inversión y esto es importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque en las redes sociales somos muchos, cuando tú veas que te recomiendan, pues mira, yo he comprado esta acción, etcétera, cuidado, te tienen que explicar por qué he invertido en esa acción, es decir, qué hipótesis hay detrás para que tú aprendas, no como incitándote a que tú hagas la misma, labor, la misma tarea, eso es importante tenerlo en cuenta. Para ello, cuando tú veas a alguien, lo primero, cuando vayas a formar, debería de tener dos tipos de acreditación fijas, una como asesor financiero, otra como planificador financiero. La de asesor financiero, toda persona que quiera trabajar dentro de la industria, tiene que tener esta acreditación dentro de la industria financiera, ¿vale? Entonces, si no tiene esta acreditación, sea con la empresa que sea, ponlo ya en duda. En este caso, si tú te estás preguntando si yo tengo esta acreditación, sí. Yo en parte me he cubierto las espaldas. Es decir, cuando voy a hablar, es porque detrás tengo cierta seguridad, que es tener esa titulación. Me he tenido que examinar con una empresa, que por cierto, te aviso, de la cual, pues mira, soy centro acreditado, que es WK Financial, lo puedes buscar en internet, lo tengo que subir a las distintas plataformas, etcétera, donde estoy, es decir, las redes sociales y la página web, pero que sepas que si te formas conmigo para aprender a invertir, tienes la posibilidad de que te prepare para ese examen. Luego tú te examinarías con ellos porque ellos son los que te van a dar la acreditación. Yo simplemente te preparo. Y eso es importante, por si quieres tener una salida de cara al día de mañana para poder trabajar en este mundo. A lo mejor te gustaría ser asesor, porque, oye, hay empresas que lo que buscan son asesores. Financieros. Bueno, si tú te crees que tienes los conocimientos y quieres dar ese paso, pues oye, adelante. Hoy lo que vamos a buscar es entender y ver cómo formular hipótesis de inversión y cómo están los mercados. Bueno, pues coronavirus lo sigo teniendo como el primero, aunque por las circunstancias no lo es, pero bueno, coronavirus va descendiendo. Veremos si dentro de poco ya nos tenemos que quitar también la mascarilla en los restaurantes cuando vayamos a pasar. O sea, es decir, nos vamos a sentar a la mesa y tenemos que ir con la mascarilla. Tenemos que ir a los baños, tenemos que ir con la mascarilla, pero cuando estamos sentados nos las quitamos. En gimnasios, en centros comerciales, veremos. Geopolítica. Parece ser que va a haber todavía algunas ansias más a Rusia. El tema suite. Oh, es que todos los bancos están... Sí, están algunos bancos que no pueden, como el Banco Central ruso, que no puede acceder al SWIFT. Con lo cual, muchas reservas que estaba teniendo en dólares, en euros, se les ha ido a la puñeta. No pueden usarlas. Parece ser que están comprando oro. Oro físico, quiero decir. Veremos, porque tampoco hay tanto oro a nivel mundial. Y pongamos que Estados Unidos y Europa, pues Europa me refiero, no a Europa como solo, sino por los países también tendrán oro. Pues no creo que lo empiecen a vender. No creo. Así que muchas de las empresas están yendo de Rusia. Un momento muy complicado. Parece ser que ahora ha amenazado a Suiza o a Suecia. No sé muy bien, pero la cuestión es que no se acaba de solucionar. Hoy es la segunda reunión y la cosa va. He dejado ahí lo del IPC en España para que en tu mente entiendas. Tengo que realizar planificación financiera. La necesito. Tengo que hacerla. Tengo las dos vías. O la hago personalmente o contrato a un planificador como Sergio. Así de claro. Y da igual que seas una persona soltera, que tengas pareja o que tengas familia ya. En los tres casos hay que hacer una planificación. Y más con lo que va a venir de aquí a junio, que no va a ser una bajada seguramente de la inflación. Así que hay que ponerse las pilas. Powell confirmó ayer que el día 16 de marzo va a haber subida de tipos. Lo que no sabemos es 0.25 o 0.50 y que van a empezar a deshacerse de los activos. La FED. En este caso, no de los que pueda tener a título que los haya comprado. Porque algunos los tiene comprados, pero otros son que tienen que ir haciendo renovaciones. Y lo que han dicho es que los que se tienen que ir renovando, esos no los van a tocar. Con lo cual, bueno, por una parte no van soltando dinero, pero siguen teniendo activos de otra índole. Que una vez que los que no renueven se vayan terminando, entiendo que pasarán a ese siguiente nivel. Antes de pasar al calendario, recordarte. El programa que tengo de lunes a viernes. Área financiera. Hablamos de economía, de bolsa, pero también hago entrevistas a empresas. Hoy no te lo pierdas porque tengo a una persona de Cobas Asset Management, ya sabes, la gestora de Paramés. Así que puede ser interesante para ti. Que no puedes verlo o no puedes escucharlo en directo porque emitimos por televisión y por radio. Televisión, bueno, me refiero a YouTube en abierto. Yo luego lo subo a mis redes sociales, a mi canal de YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn por si quieres escucharme. También subo a veces vídeos como este que estás viendo, que es el pre-market para hacer day trading. Pero también subo otras reflexiones que suelo hacer. Lo que pasa es que antes lo hacía, el programa solo era los viernes, ahora al ser todos los días, lo que hacía por separado, ahora lo incluyo dentro de la radio. Así que ya no hay tanta separación, pero bueno, es una forma de que puedas estar atento. El calendario. ¿Qué tenemos hoy? Pues hay listados de PMI. Hay países que van bien, hay países que van mal. Porque por ejemplo, el PMI de Italia ha salido bueno, el PMI de Alemania pues también ha salido bueno. Lo que pasa es que aquí te lo ponen en rojo porque no ha salido lo que esperaba el mercado. ¿Pero ha salido mejor que el anterior dato? Sí, con lo cual es bueno. Sí. El de la zona euro, pues por ejemplo, también es bueno. ¿Por qué? Porque veníamos de 52, está en 55, se esperaba 8 y ya se ha salido con 3. No pasa nada, sigue siendo bueno. Veremos el que sale ahora en un momentito en Reino Unido. Importante saber las actas de la reunión del BCE porque nos va a dar pistas si al final de este año hay subida de tipos. Luego ya para las 2 y media tenemos nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Tenemos otra vez comparecencia de Powell y recordar que mañana hay tasa de paro en Estados Unidos. También un dato importante a tener en cuenta. Vamos a pasar a los gráficos. En este sentido, gráfico del DAX, vemos que aunque recuperó aquí, bueno, esta es la gran caída que tuvo el martes, se sigue manteniendo en la zona de mínimos el DAX. De cara al intradiario, yo donde esperaría ver otra vez que ocurre en ese 1 y si se va, pues ya número psicológico también los 13.500. Está lejos, estamos casi en 13.900, tendría que caer 400 puntos. Por eso digo, primero aquí miramos y luego aquí. ¿Qué ha recuperado en alguna de estas zonas? O aquí, pues, la zona que miraríamos nuevamente es la zona de los 14.060. Si nos vamos al SP de cara a la tarde, quiero ponerlo en un momento en gráfico diario para que os deis cuenta como Estados Unidos tiene cierto alejamiento de lo que está sucediendo en Ucrania. Ucrania nos afecta más a los europeos, a Estados Unidos un poco más lejos y está, fijaros, en los máximos del viernes, a diferencia de Alemania. Está todavía aguantando en esta zona, veremos si al final esta zona de los 4.000, no son 4.400, pero bueno, más o menos por ahí. Esa zona aguanta al final como resistencia, entonces vemos caer o la acaba traspasando y a lo mejor se nos viene, pues, al 62 de toda esta caída, que sería aquí los 4.000, casi 4.500. De cara al intradiario, ¿cómo lo podríamos trabajar? Pues, aquí nos está dando una especie de doble techo. Yo miraría a ver, a lo largo del día, si atraviesa esta zona de soporte, que es la primera pata, que es el soporte de la primera pata de este doble techo. Y si cae, pues, buscaría el 62. Aquí hay uno y dos impulsos, pues, de este segundo impulso que vendría a estar por los 4.343, es decir, la zona un poquito del pivot point hacia abajo. Esta sería la zona que esperaría y si aquí no puede, me pondría al cista. ¿Qué continúa cayendo? Pues, ya sería el 62 de este movimiento que está aquí, cercano casi al S1, que sería la zona de los 4.326. Y aquí no puede, pues, me pondría al cista. ¿Que cuando lo ves viene a testear esta zona y no puede? Pues, cuando me pondría a bajista. Y si la rompe, pues, bueno, ya me pondría por aquí arriba. El Nasdaq le pasa un poco como al SP, sigue estando en la zona que recuperó el viernes. Aquí, pues, como veis, casi están a la misma altura, con lo cual, la zona del 62 o la zona de los 14.050. ¿Que nos viene aquí y no puede? Pues, me pongo al cista. ¿Que viene a testear esta zona de los 4.000? Uy, de los 14.300. ¿Me pondría a bajista que la rompe? Pues, ya le esperaría por arriba. ¿Que resulta que rompe el 62? Pues, bueno, le esperamos por estas zonas o por aquí abajo. El euro se sigue depreciando contra el dólar. El dólar sigue fuerte, generalmente casi contra todas las divisas. De cara a hora por la mañana, le podremos esperar en la zona del 1.1060. Si rompe, pues, posiblemente se venga hacia el 1.10. Es decir, toda esta zona, ir vigilando soportes parciales. ¿Que cuando lo ves resulta que ha recuperado? Pues, igualmente, tenemos otra vez aquí la zona del 1.1140, casi 1.150, diría yo. Bueno, el crudo. Bueno, pues, el crudo se ha disparado. Fijaros, ha llegado a los 114 dólares. Bueno, ahora ha caído un poquito. De este último impulso, vamos a centrarnos aquí. Y eso que todavía no ha habido sanciones a Rusia. Pues, fijaros, aquí lo tenemos en el 50. Yo esperaría esta zona del 62 y si no puede, pues, me pondría al cista. Que cuando lo veis está aquí y no puede, pues, me pondría bajista. Y, pues, acaso, pues, con ese 62, con este, oye, puede con él y continúa abajo, pues, tenemos este 38, este 50 y este 62. Con lo cual, esta zona y esta a vigilar y si no puede, al cista. El oro había subido, pero se está manteniendo lateralizado. Es decir, hasta que no haya una noticia mala realmente, no creo que haya un catalizador que lo vuelva a disparar hacia la zona de los 1.950. Así que, de momento, yo el oro no lo operaría, ni siquiera buscaría la rotación. Yo creo que va a estar bastante lateral. Entonces, yo buscaría esta zona de máximos o esta zona de soporte, los 1.900. Hasta que no llegue a alguno de los extremos, pues, no me pongo aquí bajista o aquí alcista. Y el Bitcoin, pues, bueno, se ha revalorizado porque, vamos a decir que mucha gente, no sé si de Rusia, o no sé si tanta gente en Rusia, al albor de las circunstancias de que la bolsa está cerrada, que han bajado el rating del bono, bueno, en general de todos los bonos de Rusia. O sea, tanto públicos, estatales, como de las empresas. El rublo está cayendo. Pues, si la gente está intentando sacar su dinero, etcétera, está intentando pasarlo a criptodivisas. Se habla de que Estados Unidos puede sancionar a Rusia en el mundo cripto. Se supone que ahí el gobierno no sé qué va a hacer. No puede cortar la blockchain, supuestamente. Con lo cual, todo ruso que se haya dado prisa y haya utilizado un broker para traspasar sus rublos hace días, o quizás lo puede ir haciendo ahora, no lo sé, a bitcoins o a otras divisas, Estados Unidos no puede hacer nada, que yo sepa. Pero bueno, no soy un experto. Dicho esto, vamos a pasar ya a la parte final del vídeo. Me despido ya de ti. Tienes aquí un correo para ponerte en contacto conmigo, un número de teléfono, me puedes llamar, me puedes mandar un WhatsApp, la página web donde tienes los servicios de los que te estoy hablando. Tienes la parte, por si quieres complementarlo, con la preparación para sacarte la certificación como asesor financiero. Como te digo, la empresa es Wank Financia, la puedes buscar por redes sociales, la puedes buscar en su página web. Pero ya te digo, soy centro acreditado, solo que tengo que terminar de ponerlo en la página web. Tienes, como siempre, antes de invertir, tienes que tener una planificación financiera. La puedes hacer individualmente, es decir, tú mismo o de la mano de un planificador financiero acreditado, en este caso como soy yo. ¿Para qué? Para tener tu fondo de especulación y saber que todo el resto de la planificación la tienes armada y que si ocurre cualquier situación grave, el dinero de la inversión no lo tienes por qué tocar. Y así puedes dormir, tranquilo. Ese es el trabajo que te recomiendo. Luego tienes el asesoramiento financiero y tienes, claro, está la parte de la formación con el programa El Camino del Inversor Global. Donde vas a aprender Day Trading, Swing Trading, Long Trading, Economía y la posibilidad de prepararte para ser asesor financiero independiente. Espero que tengas buen día. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!